Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pablo del canal Pabloide y bueno, me descargué el Sony Q1 para hacer un gameplay planeaba pasármelo en menos de una hora o algo así y no sé jugarlo porque me apetecía, entonces me descargué una versión llamada .exe porque no quería emularlo enseguida entonces agarro y me descargué la primera que encontré en internet entonces lo que voy a hacer es abrir el juego, le doy doble click, acá veremos a los desarrolladores el Sony Tino y SEGA, oh que raro no apareció, jaja que lindo mira como mueve la manito, está un poquito fuerte, bueno entonces ahora lo que voy a hacer es afrontar ENTER Y E- y 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